Hola a todos, un abrazo, espero que estén bien. Bueno, esta es otra parte de los videos que he estado haciendo sobre el arte con las latas, con el talento de los emprendedores colombianos. Y vení aquí por el centro de Bogotá después de la bicicleta que hicimos para recoger botellas para la promoción Eco-Wow, donde se van a hacer algunas canetas para perros con botellas recicladas, llenas de papelitos para casa para perros. Estoy por aquí por el centro y me encuentro esta belleza, me voy a mostrar antes de mostrarles las cosas, antes de mostrarles lo que viene por aquí. Viene este hermoso Homero, este gran muñeco, el arte creativo de nuestro talento colombiano. Pero lo más bonito es que viene con una lata, con un Spick Mask, una vía energética, pero viene decoradito. Entonces podemos ver que podemos tomarnos el líquido, la gaseosa, pero la latica, en vez de botarla, tirarla a la basura o que no se recicla, la podemos utilizar como parte decorativa para una mesita, para poder hacer una colección de homeros que está espectacular este. Si hay algún hincha en América, va a ir a gustar. Les voy a mostrar todo lo que encontré por aquí y ya les muestro el creador de todo esto. Muy bien, diferentes figuras de Homero. Podemos encontrarle a Medellín Millonarios. Y con su Spick Mask completico, se lo pueden tomar y dejarle una mesita como un arte decorativo. Entonces es para mostrarles que en las latas también se pueden hacer una forma de arte, una forma de decorar. Y aquí está el dueño de todo esto, el creador, el increíble talento colombiano. Sé que mucha gente de otros países está viendo el arte, la cultura de nuestro país, Colombia. Hay gente de RAC, la gente que inspira. Esto me pareció muy bonito y pues quisiera que me saludara a la gente cara y que me lo consigue. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Pueden encontrar cómo creaciones, otras, las creaciones en mi página de los países. Listo, yo lo voy a seguir desde ya. Ya tengo el dato para seguir para que lo seño también. Lo voy a recomendar en mi página porque me parece un arte increíble, un arte hermoso. Pero aparte de eso, pues demostrar que las latas también pueden ser útiles para decorar, hacer una colección y no botarlas a las calles, no bajarlas por ahí que contaminan nuestros ríos, nuestros planetas, sino que también se lo utilicemos. Porque muchas veces no se reciclan, se van al botarón y aguana y el botarón está que colapsa. Entonces, contribuyamos al planeta con un poco de medio ambiente, un poco de economía. ¿Y cómo surgió la idea de hacer esto? Me han tenido muchos años, volviendo a ser miniatos, aprendiendo. Me dio la idea de poner una largada de cerveza con los boneritos a ver qué tal cada vez. Así fue más como surgió la idea. Ahí está, los sueños nacen de una simple idea. Entonces, si usted tiene alguna idea, algo de creatividad chévere. Hace poco mostramos a las mujeres que hacían bolsos con las patitas de las latas increíbles, el talento colombiano. También mostré un chico de Santa Marta que también hacía arte con las latas, palmeras, motos, esculturas con las latas. Y ahora me encuentro esos hermosos muñequitos de homero, diferentes formas, diferentes facetas, en los cuales podemos hacer arte decorativo y podemos utilizar los latas después de tomarnos una rica gaseosa, una rica bebé. Entonces, no, esto era todo tipo en el centro de Bogotá. Un abrazo. Y bueno, esperen ahí un poquito para que lo puedan seguir. Y bueno, desde ya. Listo. Bueno, ahí les voy a mostrar un poco del arte. Bueno, eso fue todo aquí desde el centro de Bogotá. Mostrándole un poco de arte, un poco de creatividad y mostrándole cómo podemos reutilizarlo. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Y espero que nos sigan ahí, José Batero, en Instagram, José Batero, en Facebook. Y también aquí, ahí yo les pondré en las redes sociales de ellos. Un abrazo y gracias por apoyar el talento colombiano. Gracias. 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 Gracias.